¿Has escuchado hablar sobre el Palacio Negro de Lecumberri? Está ubicado en la Colonia Penitenciaría, en la Alcaldía Venustiano Carranza, al oriente de la Ciudad de México. Este es el espacio más importante de esta colonia. En 1885 se inició la construcción de la prisión de Lecumberri, por mandato del presidente de México, Porfirio Díaz, llevando el nombre del propietario de los terrenos de origen español, Lecumberri. El diseño estuvo a cargo de Antonio Torres Torrija. En el interior, la construcción de las galerías es de forma estrellada, que se unen en el espacio central, donde se encuentra la torre destinada a la vigilancia de toda la prisión, con una altura de 35 metros. Fue inaugurada el 29 de septiembre de 1900, por el entonces presidente Porfirio Díaz. Cuenta la historia. El 22 de febrero de 1913, el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados en el Palacio de Lecumberri, por órdenes de Victoriano Huerta. En Lecumberri estuvieron presos algunos personajes, como el muralista David Alfaro Siqueiros, quien estuvo como preso político en 1959. Durante su estancia, en Lecumberri se dedicó a trabajar cuadros en caballete, como el de Alfonso Reyes, para el Colegio Nacional, y dos biombos que pintó para la obra de teatro Licenciado No Te Apures. José Revueltas también permaneció durante dos años y medio en el Lecumberri, por formar parte del movimiento estudiantil de 1968. Durante su estadía en la prisión, escribió el libro El Apando, una novela sobre Lecumberri, en el año de 1969. Años más tarde, en 1975, se adaptó a cine con la participación de María Rojo y dirigida por Felipe Casals. El Lecumberri también fue set de grabación de películas. Una de las más importantes fue Nosotros los Pobres, protagonizada por Pedro Infante, del director Ismael Rodríguez en 1948. ¿Y quién nos recuerda a Ledo? El Tuerto, protagonizado por Jorge Arriaga, gritando, Pepe el Toro es inocente, y lamentándose por la astilla clavada en su ojo izquierdo. Esta frase ha perpetuado en el imaginario popular durante años. Muchos escritores han hablado de Lecumberri, como lo dice Monsiváis en su libro Los Mil y Un Velorios. En la mitología popular, Lecumberri es lo prohibido, la vecindad sin salidas y la continuación de lo mismo entre rejas. Un espacio lleno de historias por contar, y al mismo tiempo, un lugar cuya esencia son el silencio y el misterio. El Palacio de Lecumberri dejó de funcionar como penitenciaría en 1976, y años más tarde, en 1982, se convirtió en el Archivo General de la Nación, el cual busca preservar y difundir el patrimonio documental, con un acervo que data del siglo XIII hasta los registros de nuestro presente, siendo estos una fuente inagotable para la investigación histórica. Una vez que sean retomadas las actividades en la ciudad, te invitamos a visitar este espacio que es gratuito. Somos promotores culturales comunitarios de la Ciudad de México. Hasta la próxima.